¿Qué tal? Nuevamente amigos, les habla TF Coyote F1 y estoy aquí con otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con Sebastian Vettel y con Ferrari. Bueno, como ustedes saben, Sebastian Vettel afirma que está muy feliz, muy contento con el nuevo SF15T. Recordemos que este auto se presentó oficialmente al público en Maranelo el pasado, la semana pasada, el pasado 30 de enero. Y bueno, yo creo que podrían mejorar los resultados, los muy decepcionantes resultados que ha tenido Ferrari en los últimos años. Porque como han sido los más rápidos en las dos últimas tandas de la pretemporada 2015 que se hicieron en Jerez. Yo creo que Fettel a lo menos podría ganar la primera carrera de esta nueva temporada 2015 que parte el próximo 15 de marzo en Australia. Y bueno, y ahora como fanático, como yo fanático de la escudería Ferrari, le deseo todo lo éxito a esta escudería para que tenga los mejores resultados de toda su carrera desde el año 2008. Cuando ganaron el año 2008, cuando ganaron el título de Constructores y en aquella temporada en que quedó como subcampeón Felipe Massa. Y bueno, y todos sabemos que el último campeón que tuvo Ferrari en la Fórmula 1 fue el finlandés Kimi Raikkonen en el año 2007. Y bueno, yo creo que podría hacerse un buen trabajo entre Ferrari y Fettel. También podrían hacerse un buen trabajo para que Ferrari pueda mejorar sus resultados de la temporada anterior que fueron muy desastrosos. Así que buena suerte para Ferrari en la próxima tanda de pretemporada. Así que le deseo a Ferrari lo mejor éxito y también a Sebastián Fettel muchas felicitaciones. Bueno, eso ha sido todo. Ya no tengo nada más que decir. Soy TF Coyote F1. Nos vemos. Cambio y fuera.